10 años gente, 10 años han pasado ya, desde el mundial de Brasil, desde que el primer Five Nights at Freddy's salió a la luz y desde que el Turned On For What estaba de moda. Pero también fue el nacimiento de una pequeña colegiala, malvada, enferma, enamorada. Pero que todos queremos mucho, claro que sí. Así que antes de que termine el año, que estamos a nada, para no perder la costumbre como siempre, vamos con él. Así es Yandere Simulator en 2024. Bueno, vamos a jugar. Bienvenidos a mi casa, gente. Mi casa es su casa, excepto si se trata de mi casa. ¿Les abro la puerta? Aquí está. Bienvenidos, ¿eh? Vamos a hacer un house tour 2024. No tengo muchas cosas, la verdad, pues soy un estudiante de... ¿De qué soy estudiante, gente? ¿De preparatoria? ¿Universidad? No tengo idea. Pero bueno, vamos a ponernos guapas, ¿no? Que esto es una de las últimas actualizaciones, donde podemos, ahí está, personalizar. A nuestra querida Llano. ¡Eso sí que es otra onda! A ver, yo la dejo bonita, ¿eh? Yo la voy a dejar bonita. Todo mundo se va a morir por mí. Y voilà, gente. Voilà. Guapas, ¿eh? Guapas. Espera, ¿no la podía poner rubia? Alguien me dijo que la podía poner rubia. ¿Me mintieron? Esos bastardos me mintieron. Mi segunda casa, donde tengo amigos, amigas a montones, todo el mundo me quiere, todo el mundo quiere andar conmigo. Hasta este guapo, ¿verdad que sí? ¿Vieron? Me barrió con la mirada, ¿eh? Oye, este estilo de cabello me gusta, ¿eh? Me encanta. ¡Mira! Las chicas demonio, gente. Las chicas demonio. Hay que espiarlas a ver qué dicen, ¿eh? Para quien no sepa de lo que hablo, vayan a ver el video de la actualización de Halloween, ¿eh? De Yandere Simulator. Mira, shh, shh. ¿Qué están haciendo? Oye, tiene unas voces diabólicas diabólicas, ¿eh? Gente, ¿les digo la verdad? No estoy entendiendo nada. Hey, ponganme subtítulos, aunque sea en inglés. Entiendo más leyendo que escuchando. ¡Nunca fui bueno en los listening! Ya basta. Ok, con este peinado kawaii, con este bonito estilo, el día de hoy vamos a hacer una Yandere con todas las letras de la palabra. Quiero eliminar gente, gente. Que se vayan con Diosito. 2020, ¿eh? El que tenga miedo a mo... ¿Qué? Pero tú no eres karateka ni nada, eres una florera. Vete, se va a ir el otro tipo. Quiero huya, quiero huya. No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Esconde esto? ¿Esconde esto? Y me piro. Me baño, gente. Me baño. Yo no fui. Fue tete. Pégale, pégale, que esta merita fue. Los han descubierto. No pasa nada. No pasa nada de nada, gente. Take it easy. Supana Chan se llamaba. Qué nombre más feo, ¿no? Quiero probar algo. Quiero probar algo. No estoy matando por matar. Esas personas tienen un objetivo, ¿vale? Para un experimento. Sus muertes no serán en vano, ¿vale? Uy, 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 uy. Espérate, 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 espérate. Que viene el consejo estudiantil. ¡Oh, puntos! ¡Excellent! ¿Se quieren ir? ¿Te quieres ir, por favor? No tenemos todo el día, ¿eh? Que aún tenemos que ver la parte de Uriuba. Gracias, gracias. ¿Ustedes también, demonio? Que se acabar con ustedes, ¿eh? Son fuertes, pero Cristo lo es más. Eres fuerte, pero Cristo lo es más. Vale, ahora sí, gente. Ahora sí, ahora sí. ¡Friki! ¿Qué quieres probar con esto? Paciencia. Paciencia, amiguitos míos. Oye, me encantan las coletitas. Vale, ponemos esto aquí. Eh, eh. Nos deshacemos del arma y activamos. Aquí no pasó nada de nada, ¿vale? Que llegue la policía, no me importa, ¿eh? Ya me deshice de todas las evidencias. Mira, ahí está el tieso. O era una tiesa, no me acuerdo. ¡La policía! La policía llega a la escuela, encuentra el cuerpo de Buropen, Himari y Kashiko, pero no encuentra armas. Preguntan a todos, incluso a nosotras, pero no nos encuentran sospechosas y a comerse unas donitas, como siempre. Y el senpai, feliz de la vida. Está nublado. Está oscuro. No hay palabras que puedan expresar el perdimiento de estas tres personas en esta terrible tragedia. ¡Friki, yo soy inglés y no dijo eso! ¡Déjame en paz! Vamos a ver si mi experimento funcionó. ¡Friki! ¿Por qué has matado a esas tres personas totalmente inocentes que no te habían hecho nada? ¿Por qué? ¿Se supone que en la actualización de hace como dos o tres semanas? Ahora, cada vez que desaparezca un estudiante, ya sea que lo matemos o lo llevemos para nuestra casita... ¡Ah, no! Espérate, pero es que... ¡Así no era, Friki! ¡No sirvió de nada el experimento! ¡Murieron en vano! ¡Tenía que haberme desecho de sus cuerpos! Murieron en vano, gente. El experimento no funcionó para nada. Se supone que si estudiantes desaparecían y nadie encontraba sus cuerpos, cosa que sí lo hicieron porque no los escondí, ponían carteles de búsqueda, ¿no? Como de desaparecido y tal, en esta zona. ¿Me perdonan tres almas inocentes? ¡Si me escuchan allá en el cielo! ¡Perdónenme! ¡Nadie olvidará su sacrificio! De los errores se aprende, ¿vale? Los errores te hacen más fuerte. Hemos cometido tres errores, estamos mamadísimas, pero bueno, no volverá a ocurrir. Ahora, estudiante que eliminemos, estudiante que ocultamos. ¡Perdón! ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón. Eh, me prestan su... ¡Comprense otro cuchillo! ¡No sean tacaños! ¡Coconat, te necesito para un experimento! Vamos a hacer de cuenta que es 2015 y tú eres una rival, ¿vale? Eh, buenos días, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Nada. Es que olía muy rico por aquí. Y venía a ver qué estaban preparando estos chicos. Era todo, ¿vale? Vale, se va. Creo que no levantamos ni una sospecha, gente. Vale, eh, ¿tomamos cuchillo de cocina? Vamos a intentarlo una vez más, ¿vale? No pasa nada, gente. Mira, con este tipo, ¿sí? No, 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 porque acá están los delincuentes. ¿Y si elimina un delincuente? No, que ya hay cámaras. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Espera! Tengo una idea. Tranquilos, tranquilas. Que no pan del cúnico. Voy a hacer algo, ¿vale? Voy a hacer algo. Ya sé a quién voy a eliminar. ¿A quiénes voy a eliminar? Y no me voy a sentir mal al respecto, ¿eh? De todos modos, son inmortales, me parece. Y sí, estoy hablando de las hermanas Vaso. ¿Cómo hago para separarlas, gente? ¿Cómo hago para separarlas? Si mato a una, la otra me detiene. Creo que es así, ¿eh? Así que tengo que encontrar la manera de eliminar a las dos al mismo tiempo. O de separarlas. Mira, tengo una idea. Tengo una idea. Y no lo considero trampa, ¿vale? No lo considero para nada trampa. Si ellas son demonios, yo también puedo llamar a mis amiguitos, ¿no? Para estar en igualdad de condiciones. Mira, ya me vi todo Naruto. Ya me aprendí el jutsu de invocación. Pongo en música de Naruto, venga. Y ahora voy a hacer movimientos con las manos, ¿vale? ¡Jutsu de invocación! Increíble. No tengo efectos especiales, gente. Soy solo una persona, ¿vale? Suscríbanse y dejen su like para que el presupuesto aumente para el próximo Yandere Simulator en 2025, ¿vale? Y ahora sí, pondremos efectos acá de Transformers, ¿no? Ahora yo vengo por aquí y hacemos otro jutsu de invocación. Le pedimos a cuál eliminamos primero. Yo creo que esta tipa, ¿eh? Que la teletransporte y ahora muere. Muerte y destrucción. Se murió. Se murió, pero no está muerta. No se dejen engañar por este demonio. Es inmortal, ¿eh? A no ser que salga humo de su cuerpo, no muere. ¡Ojo! Eso dijo, ¿verdad, gente? Si no salía humo de su cuerpo. O sea, no estaba muerta hasta que no saliera humo de su cuerpo. Sigue enciendo esto. Se quema. Sale humo, ¿no? O sea, si moriría definitivamente, ¿no? ¿Tiene sentido o estoy tonto, gente? Las dos cosas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Oigan, ¿qué vienen aquí a hacer? Eh. Ofrecerle una galletita a mi... A mi demonio. No seas así. No llores, no llores. Bueno, yo te abrazo. Yo te abrazo. A mí tampoco me dieron, ¿vale? No nos quieren. Somos tal para cual. Vale, cierra esto y traemos a la otra hermanita, ¿vale? ¿Qué es esta? La más kawaii, ¿no? Ahí está. Repito. No se dejen engañar. No hay humo. No ha muerto, ¿vale? Pero... Oye, ¿sí, no? ¿Sí le incineramos? Cuenta como... ¿Sí podría morir? No lo sé, gente. Preguntas que no me van a dejar dormir esta noche. En fin. Activamos esto. Y aquí te quedas, crack. Otra vez tú. Otra vez tú. Gente, ¿le gustó? Estoy muy guapa, ¿verdad? Estoy muy guapa. ¿Me quieres comer como si fuera esa galleta? Ah, que sí. Ah, que sí. Bueno, eh... Gracias, crack. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Friki el menos rencoroso, gente. Friki el menos rencoroso. ¡No puede ser! Ya lo toqué. Pues me baño, ¿no? Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. ¿Alguien viene? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. A ver, eh... Tómalo. Nah, gente. Pensar correcto es lo que hago. Pensar correcto es lo que hago. Mira, está saliendo humo negro, ¿eh? Ahora sí murieron, ¿no? Gente, gente. Necesito resolver esta duda. Necesito resolver esa duda. ¿Se muere o no? ¿Por sus palabras? ¿Por lo que dijeron? Que repito, si no han visto ese video, vayan a verlo. Por favor. Según sus palabras, hasta que no les salía humo, de sus cuerpos no morían. Eso escuché. Eso entendí. En fin. A estudiar. Que hay un cuerpo... No importa. No importa, ¿no? No importa. No importa. O dejé mis huellas. Lo cargué, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué dice la policía. Tiene la última palabra. Llegan a la escuela. Encuentran el cuerpo de Gaku. El único. Porque quemamos a las otras. No encuentran armas. Preguntan y no nos ligan al crimen, ¿eh? Increíble, gente. Increíble. Ahora sí va a funcionar el experimento, ¿eh? Tendría que funcionar el experimento. Din, 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 din. Más oscuro que ayer. Más nubelado que ayer. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. No, nadie lamenta la... La pérdida de ese señor, ¿eh? Me empujó. ¡Me empujó! Vale, ahora sí, gente. Vamos a ver el experimento. En teoría debió haber funcionado, ¿eh? Al menos con las hermanas. Ya que no las encontraron. No las identifican como que están muertas, ¿no? Porque no están sus cuerpos. Por lo tanto, ponen un cartel de... Se busca. Así. Como si fuera un mugiwara. Un pir... Aquí está, mira. Ahí está. Se busca. Recompensa 10 millones de berries. Chian, 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 chian. Mira, 18 años. No, 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 no. Estas chicas tienen mínimo 200 años, ¿no? Creo que era. En 1790 y algo nacieron. 97, me parece. Uf, gente. A ver, y si no murieron con el humo. Que repito, ellas mismas dijeron que con humo ya morían. Pero supongamos que no. Porque es humo artificial. Nace, gente. No sé qué estoy diciendo. Ya que son inmortales, ¿regresarían con otros cuerpos? O sea, ¿fabrican los nuevos cuerpos? ¿O pueden poseír otro cuerpo de otra estudiante en la escuela? Si fuese así, ¿de quién tomaría en el cuerpo? ¿Otra peli morada? ¿Otra chica con energía vives negativo? Gente, ¿esto pasaba antes de esa actualización? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué me dicen? Están ocupadas. No me hablan. Pero saben que las maté y... Y yo sé que las maté y no murieron, ¿no? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Aquí le cuento esto. Necesito hablar con alguien, pero no tengo amigos. ¡Gatito Yandere es el único amigo! Gatito Yandere, no me lo vas a creer. Espera, deja que se vayan. Gatito Yandere, no me lo vas a creer. Pero me quieren dejar hablar con Gatito Yandere. ¡Maldita sea! Escucha, Gatito Yandere. Cosas extrañas están pasando en esta escuela. No se lo digas a nadie más, pero creo que... La Cámara de los Secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero Temed. ¿Gente? No me acuerdo si antes de esa actualización, al matarlas, volvían a aparecer en la escuela o es nuevo. Si es nuevo, vaya detallazo, pero no tiene sentido entonces con los carteles, ¿no? Porque la escuela puso esos carteles porque no las encontraban. Pero están aquí. ¡Mira! Aquí se viene a dibujar el pintor. Como ya le cerraron su club. Dios, Dios... ¡Ay, gente! ¿What the fuck? Necesito respuestas. Necesito respuestas de esas dos chicas, pero no nos van a dar respuestas probablemente hasta el siguiente Halloween. Si bien nos va, ¿eh? Porque a cómo vamos probablemente en cinco años. Increíble. ¿Están viendo eso, gente? O sea, ¿tenemos demonios en la escuela? ¿Y qué es esto? ¿Un Casper? ¿Un Fantasmin? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? No me mientas, te vi. Te vi. No te hagas la bolúa. No te hagas la boluda. Te vi. Te vi. Estabas levitando. Yo te vi, Musumeron, Shaku. Qué miedo esta escuela, ¿eh? Qué miedo esta escuela. Demonios. Fantasmas. Yanderes. Alienígenas. Gente. Gente. Gente, esta escuela. Esta escuela. Está maldita. Está maldita. No puede entrar nada más aquí. ¿Qué? Estoy salvando la escuela. Tenemos que protegerla. Maestra. Cierren todas las puertas y ventanas. Nadie puede entrar. Póngale llave aquí, maestra. No, maestra. Le estoy diciendo que cierre la puerta, maestra. No. No puede ser. Lo hice por el bien de la escuela. No tengo elección. ¡Uy! ¡Uy! Me piro vampiro. La policía llega a la escuela. Encuentra el cuerpo de Otohiko. Meichi. No encuentra armas. No encuentra culpables. Y por unas doritas. Me encanta esta policía tan ineficiente de Japón. Se parece a la policía latinoamericana. Ahora vamos a darnos una vuelta con la MILF. Con esta bella señorita toda preciosa, toda hermosa. Después de Eritsuko, claro que sí. A ver, aquí abran bien los ojos, ¿eh? Porque todo el mundo corre. Están corriendo de mí. ¿Qué viene? ¿Demonios? ¿Te imaginas? A ver, lo que les decía. Aquí sí, actualización importante. ¿Abran bien los ojos? Hace como un mes, creo. Tal vez más. No lo sé. Salió una actualización que la verdad sí quería subir. Pero no me dio tiempo por... ¿Qué le pasa a la gente, gente? Gente, ¿qué está pasando? Gente, después de este video voy a quedarme súper loco, ¿eh? ¿Demonios? Fantasmas, llanderas, levitaciones, flashes. No entiendo nada, gente. No sé qué pasó ahí, te lo juro, ¿eh? No sé qué pasó. What the fuck. Pero bueno, el caso. Hace como un mes o algo así, salió una actualización que sí que quería subir. Pero por los videos de Halloween... Y Dios mío, ¿eh? Ya pasó un mes de Halloween. Y aún seguimos hablando de Halloween aquí. Estamos a unas semanas de vacaciones. O sea, de Navidad. Y seguimos hablando de Halloween. Increíble, ¿eh? Increíble. Pero bueno, por los videos de Halloween no lo pude subir, ¿vale? Ya estaba demasiado atareado, por así decirlo. Pero la actualización que salió es que cambiaron, al parecer, los diseños de todos los estudiantes. O de la mayoría de 1980, ¿eh? Ya estamos viendo por ahí unos cambios. Todo el mundo corre. Llegan mucha prisa el día de hoy, ¿eh? ¡Mira Harry Potter! Y la verdad, estos cambios sí que me gustan, ¿eh? Porque ahora es más fácil identificar a qué estudiante pertenece a cada club o qué es lo que les gusta. Porque antes, para ser amigos, teníamos ese problema, ¿no? Que no sabíamos de qué hablarles. A no ser que estuvieran enfrente de su club. Podía saber a cuál pertenecían. Ahora yo creo que tienen características que lo evidencian más, ¿no? Por ejemplo, este chico, yo sé de qué es. Es de natación. ¿Por qué? Porque tiene el gafete de capitán. Eso ya lo tenía el otro modelo, pero no pasa nada. Busquemos otro ejemplo, ¿no? Que sí se note el ejemplo. Mira, por ejemplo, esta chica es de jardinería. ¡Oye! Me gusta su estilo de cabello, así, con sus coletitas. ¡Oh, mira! Tiene un gallito, ¿no? Como de toto. Es más fácil identificarlos, ¿eh? Mira, este chico también. Tiene regadera. Jardinería. 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 Nah, increíble, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más ejemplos quieren? Mira, estos chicos son de... Mira, se les ve deprimido. Este es de ocultismo. No, tú no. Tú eres de ciencias. Este es de ocultismo. ¿A que sí? ¿Lo ven? Está deprimido y tiene una bolsita ahí súper rara, ¿no? Para invocar cosas. Y tiene ojeras. Es de ocultismo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más ejemplos? Esta chica es de... Yo diría que de música, ¿eh? Voy a probarlo. Vamos a probarlo, ¿vale? Comentario positivo sobre... Música. Menos... No. ¡Ah, no! Mírale el de ese. Es de ocultismo también. Olvídenlo. Bueno, es que... Podría ser cualquiera de las dos, ¿no? O una rockera o de ocultismo. En esta me la perdonan. Me podría haber confundido, ¿no? Con una gótica culo. Esta es de... De ocultismo también. Esta es de ocultismo. Ah, que sí. ¿Qué? ¿No? What the fuck? ¿Dónde es esta chica? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué me bajó la reputación si le hablé bien? Nada más porque sí. Porque le caigo mal. No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada. Y aquí tenemos a la rival más irrelevante. Con todo respeto. No, no es cierto, pobrecita. Te quiero mucho, Moeco. Pero es la que menos me gusta, ¿no? Ya lo sabían. Ya lo sabían. Un saludo para todos los fans de Moeco. Este chico es de... Ocultismo. Menos tres. ¡Pero sí le gusta! ¿Por qué me está bajando la reputación? Yo no entiendo nada. Pues porque le estás hablando negativo. ¿Quién diseñó este menú? Hasta arriba debería estar la marca positiva y debajo la mala. No tiene sentido así. Vale, ahora tiene sentido porque me está bajando la reputación. ¿Quién diseñó este menú, eh? Les doy una coca. A la que me perdonen. Una soda. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¿Me perdonas? ¿Y te he fallado? Te pido perdón. ¿No quieres una coca? Pues toma cinco dólares, eh. Me perdono, eh. A todo el mundo se le olvida lo malo que les hice con cinco dólares. ¿A que sí? ¿Tú quieres cinco dólares, senpai? ¿Puedo comprar tu amor? ¿No? ¿Cinco dólares no basta? ¿Qué tal diez? ¿No? ¿Diez y un centavo? No me hace caso. No me hace caso. A ver, voy a intentar eliminar a alguien más. A ver si aquí también aparecen carteles de ese busca. De los muigwaras. ¿Estás ofreciendo 100 millones de berries? Ey, pero ¿por qué está solito el de ocultismo? ¿Y tu equipo? ¿Y tu club más bien? ¿Te abandonaron por andar deprimido? No ande deprimido, mi compa. Sonría. Voy por un... Por un delincuente, gente. ¿Quién anda hablando con mi gatito? ¿Quién anda hablando con mi gatito? Es mío. Es mío, Caguya. Caguya, quítate. No lo toques. Mira, ya lo manchaste de... Ajá. No lo toques. No lo toques. Lávate las manos primero. Cochina. Te lo advertí. Gatito Yandere es mío. Gatito Yandere, no tendrías que haber visto eso. No tendrías que haber visto eso, Gatito Yandere. ¡No! ¡No soy violenta! Gatito Yandere, olvida eso. Está... Está momidita. Mira, se está durmiendo. La voy a llevar a la... A la enfermería, a una cama, ¿vale? Para que duerma más a gusto. ¡Oh, oh! Me voy. Me voy. Me voy, gente. Me voy. Yo no fui. Yo no he sido. ¡Yo no fui! Me voy. Me cambio. Digo, me baño. Espera, no... ¡Ay! Apenas iba a decir, ¿no vieron? ¡Ey! Pero como una maestra vio a Caguya. ¿Por qué corre esa maestra así? ¿Cómo una maestra? ¿What the fuck? Ah, es que le avisaron. Dije, ¿What the fuck? Desde la ventana ya pueden ver cuerpos. Y fue el senpai cochino, ¿eh? Fue el senpai cochino. ¡No, Caguya! ¡Te lo advertí! ¡Nadie me toca el gatito! ¿Qué está pasando aquí? ¡Caguya! Sobre advertencia no hay engaño. Te lo dije. Te lo dije. ¿Retaste a la muerte? ¿Y el senpai? El senpai todo tranquilo, ¿eh? Miendo un cuerpo. ¡No, gatito Yandere! ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste, gatito Yandere? Fue gatito Yandere. Arréstenlo. Llévenselo a la veterinaria. No digas eso, mi amor, por favor. Ah, y otra cosita más, gente. Si las hermanas Basu han estado desde siempre aquí en la Academia, la pregunta es... ¿Cuál es la pregunta, friki? ¿Qué cuerpos de qué estudiantes están poseyendo ahora mismo? ¿Podría ser ella? ¿Podría ser esta? ¿O en qué año vinieron a Japón? Es que creo que lo decía, pero lo olvidé. Vayan a ver mi video y me lo dicen, ¿vale? Yo, sinceramente, creo que es la que tiene muchos anillos, ¿eh? Creo que podría ser esa una de ellas. ¡Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad! ¡Vamos a probar eso! ¡Vamos a probar eso! ¿Dónde está? ¿Dónde está la de los anillos? Creo que es del club de drama, ¿eh? Sí, 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 sí. Creo que es del club de drama. Y creo que es en esta época, ¿eh? Mira, 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 mira. Miren. Se supone que han actualizado el árbol también. Yo lo veo igual. Pero bueno, no pasa nada, mira. Si yo me acerco aquí, no pasa nada, ¿vale? Un árbol tranquilito, normal, de toda la vida. Como los que hay aquí en Latam, solo que verde. No hace nada, ¿verdad? Yo me acerco. No pasa nada. Abajo igual, a ver, espera, abajo. Vale, está bloqueado, no pasa nada. Ténganlo muy presente, ¿eh, gente? Tengan muy presente cómo estaba ese árbol. Tengan la imagen que les acabo de mostrar. Y... ¿Dónde está la chica de los anillos? ¿Dónde está la chica de los anillos? La necesito para otro experimento. Tranquilos, tranquilas. Esta vez nadie saldrá herido. Lo prometo. ¿Tienen esta época, gente? No, creo que eran la de allá, ¿no, eh? Mira, 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 mira. Mira, vale, no es la chica que buscó los anillos, pero... Ay, menos mal, me había asustado, ¿eh? Esta chica no la podían cambiar de diseño. Esta es la más bonita. Menos mal que no la cambiaron, ¿eh? Ay, Cani Perry. Volvemos a la época de lleno. Se supone ahora... Pero, ¿me explicas lo que acaba de pasar? Tenemos que mojarla, ¿eh, gente? Tenemos que mojarla y quitarle ese anillo cochino, ¿vale? Para nuestro experimento. Es lista, es lista, ¿eh? Se está burlando de nosotros ahora mismo, la verdad. Pero no me rindo. Ella me juega cochino. Yo le juego cochino. ¡Jutsu de invocación! A ver, ponemos trampa. Vení, demonio. Y por favor, trae a esta tipa. A ver. Cae en la trampa, por favor. Por favor. Por favor. Ahí está. Bien, lo tenemos. Gracias, crack. Nos vemos el mes que entra. No puedo ir a clase con esto. No te hagas la tonta. Tú aquí no vienes a estudiar, ¿eh? Vale, ahora la seguimos, gente. Que se cambie de ropa y le robamos su anillo, ¿vale? Anillo. Anillo robado, ¿vale? Ahora presten atención. ¿Recuerdan el árbol de cerezos? La imagen que estaba ahí todo, pues, un árbol de toda la vida, solo que rosita. Estático. Sin hacerle daño a nadie. Pues miren. Ahora que robamos el anillo de la chica demonio y nos acercamos al árbol, que todos ya sabemos que está debajo. Miren lo que pasa. Ese anillo. Y miren, miren el árbol. Se está moviendo. Se está moviendo. Tiene vida propia. Como el de Harry Potter. Mírenlo, mírenlo. Se alborotó el árbol, ¿eh? Míralo, míralo, míralo. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo o lo están viendo? ¿Lo están viendo? Confirmen en los comentarios si lo están viendo, ¿eh? Y pónganlo. Estoy viendo, friki. Estoy viendo al árbol. Míralo, míralo. Míralo. ¿Lo estás mirando? Lo estás mirando. Míralo. Míralo. Abre bien los ojos. ¿Lo vieron, no? Aquí lo vieron primero que nadie. Últimas noticias. Repote de actualización. Y pues nada. Ya no hay nada más que ver aquí, gente. Lo siento. Nos vemos en 2025. This is Sparta. ¡Eh! Pero no me ha de chance de pelear contigo siquiera. ¿Por qué no me deja pelear con él en un tú a tú, eh? ¿Por qué él es hombre y yo soy mujer? Juego más machi... ¿Qué tal, gente? ¿Les gustó el vídeo? Si fue así, no olviden dejar su like, suscribirse y seguir a friki en todas. Sus redes sociales. Ahora les mandará unos cuantos saludos. Un saludito muy grande para Rebeca. ¿Qué tal, Rebeca? Te mando un saludo muy grande. Yo también te cueme, eh. Corazón coreano. Un saludo para Lala. Golalazo. No. ¿Te imaginas? Lala. Si nadie te saluda, aquí sí te saludamos, eh. Frikimond. El canal que sí se preocupa por sus suscriptores. Así que saludito muy grande para ti, Lala. Que estés muy bien. Un saludo para Raccoon Brown. Increíble, gente. Tengo un mapache de suscriptor. Míralo. Con sus auriculares. Todo bonito. En fin, saluditos, Raccoon. Me alegra un montón que disfrutes del contenido. Un saludo para Shaylee. Shaylee, saludote muy grande para ti. Y tranquila, tranquila. No estamos muertos, ¿vale? Simplemente andábamos de parranda. Pero ya regresamos, ¿vale? Después de haber subido tantos videos en Halloween. Necesitaba un break. Pero ahora se viene la Navidad, eh. Así que vamos a andar igual de activos. Don't worry. Y finalmente, finalmente, chicos y chicas, un saludito para Jori. ¿Qué tal, Jori? Yo también, TQM. Saludito muy grande para ti. Espero te hayas gozado de este, de este videíto. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Los TQM.